¡Hola! ¡Ay! Ahora sí, no sé por qué se salió esta cosa. Sabor. Vamos a hacer hoy día un picoteo navideño. Perfecto. Rápido, rico, no se van a demorar nada. Le vamos a poner al tiro un timbal navideño. Ahora, se los juro que me voy a pasar hablando más yo que lo que realmente se demora en hacer este postre. Porque es una maravilla. A ver, me voy a poner un poquito más acá para que me puedan ver. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Saludos a Temuco! Gaby, Ceci, muchas gracias a todos los que se están sumando. Vamos a hacer hoy un timbal navideño. Odio cocina. ¿Por qué odias cocinar, amiga? Pero me encantan tus recetas porque son fáciles. ¡Ay, gracias! Mira, junto a Sabor USA y Chile, hoy voy a hacer una de mis recetas más fáciles, más encima. De las más fáciles. Y es muy linda. Queda preciosa para la Navidad. No solamente para la Navidad, la van a poder hacer para Navidad, Año Nuevo. ¿Verdad? Cuando quieran. Se ve hermoso y les juro que es más muy fácil. Y voy a hablar más yo, efectivamente, que lo que voy a hacer. Voy a saludar por mientras a todos. De preferencia, estime su... Eso se agradece. Obvio, es que Sabor USA y no me está acompañando Sabor USA y Chile apenas yo termine. No se me vayan ahora. Cuando yo termine, se van para allá porque esta receta va a estar publicada. Espérense un ratito porque les saco la foto y al tiro se los manda a Sabor USA y ellas la suben. ¿Ya? Vamos a hacer entonces un timbal de queso crema. ¡Erre me quine! ¡Hola! Vamos a hacer un timbal de queso crema con... Obviamente vamos a ocupar un queso crema de marca americana que es esta. Green Bay. Ustedes lo ven al revés, pero se llama Cream Cheese Queso Tradicional de Green Bay. ¿Puedo decir, amigos de Sabor USA y puedo decir dónde encuentran las cosas? ¡Sóplenme! Porque en verdad este es muy rico. Sirve perfecto para cocinar. La verdad es que yo cocino dulce y salado con esta marca y en verdad funciona súper bien. También vamos a ocupar... Adelante ya, bacán. Esta la pueden encontrar en Jumbo. Jumbo tiene Green Bay. Es una marca, como les digo, muy rica. Miren, ahí está. Indispensable en la cocina tanto dulce como salada. Tienen toda la razón porque con este queso crema se pueden hacer cosas dulces tipo cheesecake, cosas saladas, ¿cómo se llaman? Salsas, por ejemplo, quedan exquisitas. ¿Han visto ese viral que se hace con pasta al horno y tomatitos y todo eso? Ya, maravilloso hacerlo con este queso crema. ¿Qué? Me encanta tu contenido, eres muy bacán. ¡Oh, muchas gracias! Vamos a ocupar dos elementos que sé que no son tan accesibles, pero se pueden cambiar muy fácil. Yo ocupé estos dos porque me gustan los colores, que son navideños. Ahora, si por alguna razón no los tienen, pueden ocupar otras cosas. Por ejemplo, yo escogí cranberries porque me gusta que sean tirados para rojo pensando en la Navidad. Si no lo tienen y quieren encontrar algo parecido, perfectamente pueden ocupar pasas morenas. ¿Ya? Son igual de ricas, en cuanto a mí me encantan. Y obviamente le dan como otro tono, pero también es tono rojizo, así que puede ser perfecto. Y voy a ocupar también pistachos. A mí me encanta el color verde del pistacho. Cuando lo corten, cuando lo vamos a cortar, se ve más todavía el color de los pistachos. En el caso, por ejemplo, de que no tengan pistachos y la quieren cambiar, cualquier otro de fruto seco sirve. Con almendras, con nueces, hasta con maní esto quedaría también exquisito. ¿Ya? Así es que estos colores yo los escogí porque son navideños, pero como les digo, pueden ocupar cualquiera que quieran. Lo importante sí es ocupar el queso crema Green Bay, que como les digo, es muy rico. Y esta es otra cosa muy entretenida. Es... Ustedes conocen el Maple Syrup, que es como el típico que se ocupa en los panqueques, que siempre aparece como esta miel de maple, de arce, si es que no me equivoco. Y en este caso, eso sí, es de frutilla Syrup. Ya, es también una marca americana, pero esta la pueden encontrar en el supermercado de la competencia. Ya, este es Great Value y lo pueden encontrar en Lidl. A mí la verdad es que me gustan harto los productos Great Value. Yo uso varios de estos. Y este es muy rico. Ya, lo van a ver. Aparte que va a ser muy entretenido porque cuando vean la receta, se van a dar cuenta que al ponerle este syrup, la mezcla se va a poner rosada. Así que se va a ver muy bonito. Ya. En el caso de que no encuentren este, que es de frutilla, pueden encontrar, obviamente, el que es de Maple Syrup, que es el típico. Y daría exactamente lo mismo porque son igual de dulces. Lo que nosotros queremos, o sea, lo que quiero con esta receta es jugar con los sabores. Porque si bien el queso crema es salado, le vamos a poner el Maple Syrup, el Strawberry Syrup, para que contraste el sabor, dulce-salado. Y vamos a poner los cranberries, que son dulcecitos, pero junto al pistacho, que estos son pistachos a la sal. Entonces, vamos a estar todo el rato jugando con los sabores dulces-salados. ¿Ya? Vamos a partir entonces. ¿Ya? Necesito... Ay, mi bowl. Espérenme un segundito. Ay, espérenme un segundo. Perdón, yo no tenía acá afuera, no sé, alguien me lo guardó. En un bowl, vamos a batir el queso crema. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a batir? Porque yo quiero que esté muy cremoso y no quiero que tenga grumos. ¿Ya? Así es que lo vamos a batir. Y como yo soy floja, lo voy a batir con una batidora y le voy a poner un... Un zanzol a aspa. Siempre me preguntan por qué lo hago. Lo hago de floja y lo hago porque en verdad es una cantidad pequeña como para estar poniéndole a los dos. Así es que le voy a poner una sola aspa y a batir. Esto es muy importante, que se me olvido decirles. El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente. Esto es lo ideal. Porque así es más fácil aún batir. Ya, lo vamos a abrir. Y completo a mi bowl. Completo, completo. Recuerden que... Mientras yo hago esto. Recuerden que apenas yo terminé se van inmediatamente a Sabor USA Chile porque ahí no solamente va a estar esta receta, sino que además hay muchas otras recetas más. Ya, vamos a sacar hasta el último conchito. Se ve lo que estoy haciendo, no se ve mucho, ¿no? Me corro más para atrás. Ahí se puede ver, ¿o no? Vayan diciéndome si se ve o no. Cambio, eres práctica, no flojas. Gracias, sí, es verdad. Sí, porque me resta un poquito que para qué ensuciar tanto, digo yo. Es como tener auto automático. Es práctico que el manual, sobre todo con los tacos. Todo el rato. Ya, se ve. Soplenme si es que se ve por fin. Voy a echar hasta el último pedacito de queso crema. Green Bay, acuérdense. Se ve poco por el tema del chat. Oh, no sé cómo hacer eso de sacar el tema del chat. La verdad es que no sé cómo hacerlo. Y además, me gusta ir leyendo sus preguntas. Pero se ve súper. Ya, bueno, igual voy a ir levantando todo el rato esto para que lo puedan ver. Acá está el queso crema Green Bay. Vamos entonces a batir. Ya, con una sola aspa. Y como está a temperatura ambiente, no me voy a demorar nada. Le vamos a poner entonces dos cucharadas de este. Sírub de frutilla. Van a ver lo lindo que va a quedar. Se va a ver de un color rosa hermoso. Yo le voy a poner dos, pero en verdad, si quieren, le pueden poner más. Le voy a poner dos. Bájale. Ahí. Con dos de frutilla. Se los voy a mostrar, así que tranquis. Miren. Así se ve hasta el momento. Cami te escribió un DM para regalarte unas galletitas. Ay, gracias. Ya lo veo cuando termine. Apenas termine. La receta y el live quedaron publicados en nuestro perfil. Sí, todo el rato. Eso dije. Esta receta y muchas más, porque tengo a más compañeras que están en Sabor USA y han hecho recetas increíbles. Hay muchas que son mías. Y hay otras que son de otras amigas más. Así es que vayan inmediatamente después de que se termine este live. Porque van a poder encontrar esta y otras recetas más. Muy entretenidas. Hay muchas para estas fiestas, así que vayan. Ya, ahora no me voy a escuchar durante un segundo porque obviamente voy a prender la batidora. Listo. Miren el color. Encuentro tan tierno que queda así. Miren este rosado hermoso. Lo encuentro muy tierno. Y esto fue así de fácil y quedó así de cremoso y sin grumos. Porque el queso crema estaba a temperatura ambiente. En verdad es muy importante que eso pase. Porque si tienen el queso crema recién salido del refrigerador, no les va a resultar. Les va a quedar con grumos. Y otro, si es que están muy apurados y no alcanzaron a sacar el queso crema. Lo que pueden hacer es ponerlo al microondas. Pero el queso crema se quema muy rápido. Así es que tienen que ir poniéndolo así como cada 10 segundos. 10 segundos y ir mirando. 10 segundos y ir mirando. A ver si es para que no se les vaya a quemar. Ya. Así es que ya vamos a aprovechar hasta el último poquitito de queso crema. Y estamos. Así queda nuestro queso crema con el sirup de frutilla. Y yo puse que iba a hacer un rollito. Pero como no tengo el tiempo de esperar a que esto enfríe más. Voy a hacer un molde que es igual de fácil. Queda igual de lindo. Y para algunas personas puede ser más fácil. Encuentro yo. Pero es lo mismo. Los mismos ingredientes. Solamente que va a cambiar la forma. Incluso si ustedes tuvieran moldes de silicona. De lo que sean. Podrían hacerlo ahí también. Les voy a mostrar un molde de silicona. En que yo he hecho esto antes. En estos así. Que parecen como un mini queque. Oh. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esa? Lo escribí y no lo fijé. No lo fijé ahí. Gracias por avisar. Mi hermana. Siempre tan inteligente. Ahí sí. No lo puse. Pues qué lesa. Ya. Esto es uno de los moldes. Por ejemplo. Si tuvieran moldes de silicona. De esta forma. De la forma que quieran. Lo pueden hacer. Yo obviamente no lo hice. O sea. No lo hice acá. Porque sé que no todos lo tienen. Pero también podrían hacerlo como un rollito. Tipo un brazo de reino. Por ejemplo. O podrían hacerlo de la forma que lo voy a hacer ahora. Porque no me alcanza el tiempo para que se enfríe. Que es con un molde que va a salir súper fácil. Ya. Esto. Vamos entonces por nuestro molde. Y voy a ocupar esta especie como de ollita. Chiquitita. Que es de cerámica. Ya. Y le voy a poner el papel plástico. Para que sea más fácil ponerlo. Pero me voy a poner ahí. Porque parece que me está cortando la cabeza. Ya. Para que sea más fácil ponerlo. Tengo una amiga. La Rocío. Que me enseñó que estos pocillos. Para ponerle este plástico más fácil. Hay que humedecerlo. Y así se pega mejor. Pero humedecerlo es mojarte tú tus dedos. Y hacerle así. Ya. Y de esta forma se va a adherir mejor este papel. Voy a humedecer el botecito. Espérenme. En verdad. Me mojé un poco las manos. Y les voy a poner. Así. Húmedo solamente. Ok. Y vamos a hacer entonces ahora. Voy a sacar la batidora. Y vamos a poner ahora. El papel. Cami. ¿Qué es esa bolsa que tienes atrás? Ay. Pero qué ilesa. Obviamente no la nombré. Miren. Con qué vamos a acompañar. Mi timbal navideño. Estos son pretzels. Típicos. Obviamente. Americanos. Esta es la marca. Snack Factory. Y son los original. Los voy a abrir ya. Espérenme. Ay. Tienen cierre fácil. Mejor. Los voy a abrir. Para que los puedan ver. Me encantan estos. Qué ilesa. Y se los quería. Voy a ver los demás. Y se los quería mostrar tanto. Qué rico. Esto. Estos son los pretzels. Que quiero que los vean. Y se graben el packaging. Se llaman Snack Factory Pretzel Chris. ¿Ya? Y realmente son muy clics. Porque miren. Son una galletita delgada. Ideal para untar. Nuestro timbal. Miren. Demasiado. Cómodo. Rico. Tienen un sabor. Son saladas. Pero. Pero medias neutras. Son saladitas. Pero tiradas para neutro. Así que. Estas las pueden ocupar. En verdad. Para cualquier preparación. Voy a dejar este ahí. Y no lo voy a ocupar ahora. Y mis amigos de Sabor USA. Me soplan. Que están en Jumbo. Y que tienen. Ah. Mira. Están los originales. Que son estas. Tienen con sésamo. Y el Buffalo Wings. Que tiene un toquecito picante. Oh. Qué chulo. Eso no lo he probado. Y los puedes encontrar en Jumbo. Voy a tener esto acá por mientras. Voy a humedecer. Por si es que se me secó. Quiero decirle a Snack Factory. Al señor. Al señor Snack Factory. Richard Chris. Que me encantaría probar. El picante. Porque esto ya me tinca muy rico. O sea. Esto ya sé que es muy rico. Pero lo otro no lo he probado. Y me tinca bacán. Así que se los recomiendo todo el rato. Y también les recomiendo. Que prueben. Y que tengan este tipo de cosas. Siempre en su despensa. Porque no importa lo que hagan. O sea. Maravilloso si hacen este timbal. Pero no importa lo que hagan. Este tipo de Snack. Estos pretzel Chris. Ayudan a untar cualquier cosa. Si los pones junto a una salsa. Si los pones con un hummus. Si los pones. No sé. Con lo que quieras. Con una salsa de queso. Con una salsa de yogur. En verdad que. Ahí van todo. Estoy sacando este papel. Y. Ay. Siempre está pesado. Voy a cortar un pedacito. Y. Lo vamos a poner. Y va a ser más fácil. Ponerlo. Porque ya está húmedo. Como les había dicho. Voy a cortar acá. Pueden hacerme preguntas. Y sabor y beséis. Y si se me está olvidando algo. Por fin solo. Porque quiero. Decirles todo muy. Y que no se me vaya nada. Vamos a cortar acá. Un pedacito. Ya. Ahí. Yo creo que esto no se notó. Pero lo puse así. Ya. Lo puse así como. Por encima. Ya. Pero ahora. Lo que voy a hacer. Me voy a echar para atrás mejor. Para que lo puedan ver. Pero ahora. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a levantar un poco. Ya. Y voy a poner mi puño. Al medio. Lo que voy a hacer. Porque yo quiero que esto llegue hasta el fondo. Para que así. Me deje efectivamente. Llenar. De mi mezcla de queso crema. Llenarlo completo. Perfecto. Ya. Y así. Voy a quedar. Perfecto. No se preocupen igual. Si no les queda 100% pegado. Porque. Con el peso. O sea. Con el resto del peso. Que le vamos a echar. Entre los frutos secos. Y entre el. Queso crema. Igual esto va a bajar. Ya. Ahora vamos a poner en la base. Frutos secos. O sea. Los cranberries. Ya. Y los pistachos. Recuerden que esta receta. La van a poder ver. En un ratito más. Completa. En el Instagram. De Sabor USA Chile. Así es que cuando termine yo. Se me van corriendo para allá. Y además. Lo otro. Es que. En Sabor USA Chile. Siempre tienen. Muchas recetas. Mías. Y de otras compañeras. De muchos sabores. Y de mucho tipo. Distinto. Desayunos. Almuerzos. Branch. Cena. Todo. Así es que van a encontrar. Muchas cosas. Muy bacanas. En Sabor USA. Y tampoco. Se olviden. De probar. Estos. Pretzel. Originales. Por lo menos. Que son los que. Snack Factory. Factory. Pretzel Crisp. Que están. En Jumbo. Ya. Vamos a cortar. Entonces. Un poquito. Los cranberries. Nos voy a cortar. Un poquito. Y como les digo. Si no tienen cranberries. Podrían usar pasas. Yo ocupé cranberries. Porque obviamente. Encuentro que son más navideños. Y son ricos. Y tienen un lindo color. Etcétera. Pero por ejemplo. Las pasas morenas. También son ricas. También son dulces. Y también. Quedan hermosas. Ya. Así es que. Con un buen cuchillo. Pican. Un poquito. Porque igual son grandes. Los. Los. Cranberries. Entonces. Yo los piqué un poquito. Para que no quedaran. Tan. Tan grandes. Y acá. Vamos a tomar. Los pistachos. Estos son pistachos. Con sal. Y también. Los voy a picar. Estos saltan un poco. Entonces. Obviamente. Hay que picarlos. Con cuidado. Suavemente. Y. Al picarlos. Empieza a salir. Todo el color verde lindo. Que tienen por dentro. No los dejen. Tan. 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 Tan puré. Porque si no. Se hacen demasiado polvo. Y obviamente. Pierde. La sensación. Crunchy. Que queremos. Ahí tenemos. De los dos. Y le vamos a poner. Tanto. Cranberries. Ya. Asegurándonos. De que. Queden. Ojalá. Por todos lados. Y también. Pistachos. Ay. Se me empezó a caer. Asegurándonos. También. De que. Estén. Por todos lados. Ahora. Como les dije. No se preocupen. Porque esto. Con el peso. Va a ceder. Así es que. Lo vamos a. Acomodar. Si. Quiero. Un poco. Pero con el peso. Va a ceder. De nuevo. Ya. Y queda. Así. Ok. Ahora. Voy a echar la capa. Del queso crema. Encima. Qué lindo se ve este queso crema rosado. Lo encuentro tan tierno. Ahora. Si no les gustara rosado. En el caso de que no les gustara rosado. Pueden ocupar el maple syrup normal. Y les va a quedar en color neutro. Pero es que yo encuentro que. No solamente es entretenido que se vea rosado. Sino que me gusta mucho la combinación del. Del queso crema salado. Con el dulzor. Del syrup de frutilla. Entonces. Por eso se los recomiendo. Pero si tienen del otro normal. También puede ser. Y. Que sea marca. Great value. Que es una marca americana. Y que yo por lo menos. Doy fe. 100% de que es muy rica. Ya. Lo pusimos entonces. Nuestro timbal. Ahí. Está listo. Ok. Perfecto. Yo tengo el dedo con. Perfecto. Nos quedó. Y ahora. Al refrigerador. Y. Voy. A sacar. Otro que ya tenía listo. Porque. Obvio. Quiero que vean el final. Ya. Acá está. Este. Que. Es lo mismo que ya hice. Solo que. Lo hice un tiempo antes. Porque quería que pudieran ver. Como la textura que queda final. Lo vamos a sacar. Y quiero que vean. Lo fácil. Que es sacar. Uy. Ya se me salió. Lo fácil que es sacarlo. Queda al tiro. Lo vamos a poner. En esta misma tablita. Lo voy a correr. Por él. Porque. Igual. Les voy a poner. De estos frutos secos. Alrededor. Ok. Entonces. Se va. Acá. Obviamente. Miren. Yo con esta. Con esta mezcla. Que les hice ahora. Alcancé a hacer dos. Dos. ¿Dónde dejé el otro? Ah. No lo encuentro. Ah. Acá está. Alcancé. A hacer dos. Ya. Pero. Bueno. Para qué voy a poner otro. Pero. Es lo mismo. Es lo mismo. Y. Y. Como estaba un poco apurada. Este lo había puesto. Un ratito. En el freezer. Para que se apurara más. El. El tema de cómo se. De. Para que se endurezca. Miren. Está. Igual de listo. Solo que obviamente. Le falta. Más tiempo. Yo creo que. Esto debería estar. Por lo menos. Unas tres horas. Antes de servir. Ok. Los voy a volver a poner acá. Y. Como ya tenemos. Como ya tenemos. Pistachos. Picados. Y también. Cranberries. Los vamos a poner más. Aquí. En los costados. Para que se vea. Cien por ciento. Por todos lados. Lleno de. Frutos secos. Yo les voy a dejar la receta. No se preocupen. Con cantidades y todo. Así es que. Apenas yo termine. Se van. A sabor. USA Chile. A ver la receta. Me esperan un segundo. Para sacarle una hermosa foto. Y. Vamos al tiro. A ponerle. Ay. Necesito una espátula. Para. Poder cortarlo. Y que lo vea. Ahí está. Miren que boni se ve. Se ve muy bonito. Me faltó ahí ponerle. Pero se ve muy boni. En verdad. Podríamos ponerle muchas más. Si quisiéramos. Tengo muchos más pistachos. En el caso de que quisiéramos. Podríamos ponerle más. Y. Vamos a poner aquí. Yo estoy armando una tabla muy improvisada. Pero le vamos a poner aquí. De nuestros pretzel cris. Snack factory. Que acuérdense. Que los vi. Están en jumbo. Y lo ponemos ahí. Por ahí. Por ahí. Y otros por este lado. Y. Queda perfecta. Demasiado linda. La tabla. Incluso. Para que se vea más bonita. Como decoración. Digo yo. Le podríamos poner. A lo mejor. Como una ramita de romero. Que siempre se ve como linda. Siempre decora. Así es que. Miren que bonita. No está. Se me cayó. Miren que bonita. Nuestra tabla. Yo. Obviamente. Les voy a. Dejar. La receta. En sabor USA. Y. Vayan. Apenas yo termine. Para que vean mi receta. Y otras recetas más. Mías. Y otras compañeras. Además. Sabor USA Chile. Siempre está con muchas sorpresas. Muchas cosas entretenidas. Acuérdense. De. Los productos. Buenos. Que tienen. De marcas americanas. Yo ocupé. El. Que se crema. Green Bay. Ocupé. El. Sirup de franbo. De frutilla. Perdón. Great Value. Y. Esta es la sensación. Los. Pretzel Crisp. Que están. En Jumbo. Snack Factory. Ya. Así es que. Sabor USA. Y si me olvida algo. Díganme por favor. Pero mientras me va a servir uno. Mientras ustedes me. Me dicen. Acá. Voy a agarrar uno de esto. Y. Yo creo que si esto. Hubiese pasado un ratito más. En el. Refri. Hubiese estado un poquitito más compacto. Ahí. Está. Uy. Con el filtro. No se alcanza a ver. Pero. No sé qué decirle. Está increíble. ¿Qué? Veo que mi hermana. Me está pelando. Necesito probarlo. Cuando vaya a tu casa. Te lo hago. No sé si alcanzaron a escuchar. El. El crunchy de la galleta. O sea. Del pretzel. Me encantó. Esta textura. Para poder untar con lo que sea. Así es que. Muchas gracias. A todos los que se conectaron. Vieron que esta receta. Era muy fácil. La verdad. Es que requiere más tiempo. Para estar dentro del refrigerador. Que hacerla realmente. Así es que. Espérenme. Voy a sacar una foto linda. Se las paso. A Sabor y Ezeite Chile. Y dentro de muy poquitito. Está. En su Instagram. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado. Chao. Sí. Chachístico. Puedes probar. Y esos pretzel. Son atómicos. Realmente. Muchas gracias. Que estén súper. Chao. Chao.